Hola, soy Virginia de Cove, soy coach corporal y lo primero es que estoy muy agradecida a Miguel Ángel por hacer este programa. En él me llevo muchísimos aprendizajes que además puedo aplicar directamente en mi trabajo y ya no solo aprendizajes que puedo aplicar, sino también vivencias y emociones a lo largo de todo el taller que eso ya me lo llevo yo como regalo.